Un nuevo espacio público para los vecinos de Tigre, en este caso los vecinos de Don Torcuato. Es un lugar que, bueno, estaba un poco abandonado. Lo recuperamos, le pusimos mucho empeño por parte de la Secretaría de Servicios y Obras Públicas. Y de alguna manera es un lugar más para el encuentro de todos los vecinos. Los vecinos están muy contentos con estos juegos, que están con mucha iluminación, la posibilidad de venir a pasear de noche en este lugar y con sus hijos, para nosotros es lo mejor que puede pasar. Ayer dialogamos con el presidente Alberto Fernández de distintas obras. Una de ellas es el sueño que tenemos todos los vecinos de Tigre, no solo el municipio, de construir el hospital público de calidad para todos los vecinos. Y vamos a tener el acompañamiento del Gobierno Nacional.